Hoy en día los secuestros prolongados de larga duración son muy pocos en México, pocos en México. A él le encanta México, su pueblo, su gente, tiene familias, amistades, allá que lo estiman mucho y siempre ha hablado tan lindo de México. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que más le gusta a ustedes? Yo creo que, ¿qué más? Bueno, aparte de las amistades, que una vez parece muy fiel, muy fiel a sus amistades, pero aparte de las amistades yo diría que al principio me chocaba el picante, pero ya después del tiempo se acostumbró a él y le gustó. Y las comidas allá, me encantaba. También la música. Las comidas de la música, oh my God. Sí. ¿Túas fotos que aparecen en el blog del tema de Félix? Sí. Tenemos una fotografía que está montada de caballo. ¿Le gustaba montar o no te de fuerte era de su favorito? De fuerte. Como le digo, él es un hombre sumamente ocupado. Un papá que aunque él cuando tenía un poquito de tiempo libre lo que hacía, lo que podía hacer era quizás tocar la guitarra un poquito. Pero estaba tan ocupado que a él le gusta jugar el basketball, pero que ni eso porque caminaba su perrita conmigo en una vuelta. En realidad nos ocupaba de deportes porque no se lo permitíamos nosotros. ¿Y si le gustaba montar caballo? Sí, porque le gustaba. Oh, caballo sí. Cuando estando allá en México, en Brasil, en Colombia, en algún sitio, algún país, de vez en cuando lo invitaban a montar a caballo y montaba así. Sí le gustaba. Todas esas cosas. Es un hombre que, como le digo, muy sociable. Le gusta salir y compartir. Le gusta aprender todas las cosas. Y conocer gente. Y conocer gente. Y sí, es muy familiar. Es muy simpático. ¿Carismático? Sí, carismático. Sí, se lleva muy bien con todos. ¿Cómo conoció a la canción? ¿Cómo conoció a la canción? Lo conocí cuando yo tenía 15 años. Bueno, 14, pero 15. Desde 15 también somos novios. Sí, hace mucho tiempo de chico. ¿Y dónde se conoció a la canción? En New York. No puedo atacar. Pero mucho tiempo de novio. 8 años de novio. Y después nunca se ha visto. ¿Y no sé qué se llama un novio? Eh, pasamos, sí. Bueno, y yo aquí pasamos, sí. Ok. Ok. ¿Después de ahí, cuánto tiempo estuvieron radicando en el... ¿Cómo...? No, en Nueva York, es que nosotros estudiamos, estábamos estudiando, nosotros mismos nos sacamos... Eso sacamos una beca para estudiar, y yo también, y a través de eso unos préstamos, nosotros íbamos a sacar préstamos para estudiantes de la universidad, que después teníamos que pagar, después que nos graduamos. Pero sacábamos los préstamos, y estábamos en la universidad y viajamos. En esa época viajamos. Eh, no nos quedamos en New York mucho tiempo. ¿Cuántos años estamos hablando de cuantos años? ¿En New York? ¿Un año, quizás? ¿Un año? ¿Y después de ahí te vamos a ver? ¿A España fuimos a estudiar? ¿A España? ¿Y ahora mucho tiempo en España? ¿Un año, quizás? ¿De regresar? ¿Regresamos? ¿No hay una familia de David? No. ¿Y después de regresar, ¿dónde me radicaron? ¿En qué estado ahora? Cuando volvimos, nos subimos a Arizona, y después a Colorado, y estuvimos, por fin, vivimos acá a la Florida. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina